Muy buenas gente, bienvenidos a The Killing Antídote, un videojuego que está en work in progress, o sea, no está acabado. ¿Estamos beta testeando un videojuego? Sí, pero está gratis para Steam, o sea, podéis solicitar la clave y os la dan al segundo, así que no tiene mucho más misterio. A ver, el control no me está funcionando. Ahora sí, vale. Y está totalmente en China, así que haceros una screenshot del menú principal para cambiar el idioma del juego, ¿vale? Os voy enseñando aquí las cosas. El tema de los controles es un poco una maldita basura, pero con esto nos tenemos que apañar. Como veis, el botón de correr hay que mantener pulsado el L3 y eso es incomodísimo para jugar con control, pero bueno, es una beta y no nos dejan modificar lo que es el tema de los controles. A no ser, bueno, parece que no. Tenemos dos modos, el modo historia, que tiene dos o tres capítulos, que los veremos, y esto es como un modo supervivencia, ¿vale? O sea, te ponen hordas de zombies y a sobrevivir. Vale, vamos a darle a la historia. No sé cuál será el orden adecuado, pero vamos a jugar capítulos como sea y ya está. Vuelvo, insisto, intentan copiar Resident Evil 2 Remake. Las texturas están bastante bien respecto al cuerpo. No hace justicia al vídeo, pero como veis... Bueno, igual no se aprecia en el vídeo, pero la piel es un poco una locura, ¿eh? Las texturas. Lo estoy jugando en 2K, no chupa mucho, es una demo. ¿Sí o no? ¿Qué iba a decir? ¿No tenemos ropa? O igual sí. Clothing, ah, vale. Se le puede quitar esto. Seguramente cuando salga la versión final del juego, lo censurarán. Pero bueno, se le puede quitar la camiseta, se le puede poner la chaqueta, las botas... En principio creo que estaba así el personaje, pero yo como quise probar el menú, pues lo fui quitando. No, vale. Las botas se las dejamos puestas. Vamos así. Coleccionables. No tenemos. ¿Cómo se cierra el menú este? Ah, vale. Al select. Los controles, vuelvo, insisto, son un poco una chapuza. Vale, esto es para ir ya directamente al instituto biológico que tenemos aquí. Ah, esto será como la caja de los Resident Evil, ¿no? ¿Y por qué no me salen los controles del mando? Esto tiene que ser con ratón por narices. ¿Qué hip-hop? ¿Esto qué es? A ver, items. No hay más ropas o algo. Bueno, como veis, el piso donde está viviendo esta señora está totalmente vacío. No hay absolutamente nada. Así que nos podemos pirar de aquí. Un piso bastante moderno, la verdad. Sin baños. Y bueno, esto será... La forma de ir al... Ah, esto es para guardar. Dificultad normal. ¿Será para ir directamente al nivel donde tenemos que ir? Bueno, ya sabéis que Resident Evil 3 empieza así, ¿no? Que Jill Valentine está en su casita tranquilamente. Y luego sale a la calle. Y ya empieza la fiesta de los zombies. Hay un capítulo que he visto... No hace mucho en internet. Empieza como Resident Evil 3. Está la señora esta en su ducha. Y de repente viene un monstruo y rompe la pared. Y empieza una persecución como el inicio del Resident Evil 3 Remake. Vaya. O sea, literalmente están intentando copiar. Lo que pasa es que todavía les falta pulir el motor este o lo que sea. Oh, wow. Bueno, los doblajes son totalmente en chino. Si buscáis el juego por su nombre, no lo vais a encontrar si no quitaris la palomita esta de buscar juegos en español. Porque en español no está, obviamente. ¡Chin ching 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 ching! Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un ordenador. Donde supongo que no habrá nada. Tenemos linterna. Como veis, estéticamente se parece mucho a Resident Evil 2 Remake. Pero le falta por pulir, obviamente. A ver, ¿tendré acceso a aquel armario? Todavía no. Está todo tapeado. Hay que mirar todo. Por si hay alguna llave o algo. F. Bueno, no nos ponen los controles de mando. Eso ya de por sí está feo. Vale, ahí hace falta una tarjeta o algo. Bueno, como veis, para correr tengo que mantener el joystick. Bastante incómodo, la verdad. Space bar. Vale, con esto te agachas. Y así haces dashes. Vale, con el B vas haciendo dashes. En ese sentido es como el Resident Evil 3 Remake. Vale, y aquí como subo. Este no es. Este tampoco. Este tampoco. Al A. Al B. Oye, tiene botón de salto. Ojo. Igual se pueden hacer cositas. Vuelvo, insisto. Si queréis jugarlo cómodamente, mejor... Que lo hagáis con... Teclado y ratón, si sabéis. Yo es que no le sé a jugar con teclado y ratón. En su día intenté jugar al LOL, que se supone que es un juego fácil, con teclado y ratón. Y no supe. Un audio. Ah, si puedes seguir escuchando, se lo cierro. Unas salitas por aquí. Vamos a ver qué hay. Esto es para bajar, ¿no? Supongo. Checkpoint. Y aquí nos dan el primer arma. Because we put on this situation. Vale. ¿Y cómo se pega? Vale, al gatillo. Eso está bien. Tiene que haber más cositas por aquí. Porque hay cuchillo de defensa, porque tengo ya entendido. Este. Esto si te ataca un zombie, se lo clava en la cabeza directamente. Y el H, imagino que servirá para romper las tablas, como os he visto por aquí. No sé dónde concretamente. Como veis, hay crawlers de esos. Que van por la pared. ¿Y en qué juego hemos visto eso? Os preguntaréis. Por ejemplo, en los Call of Duty. Oye, este tío es inmortal, ¿o qué? Toma. A ver, el control es un poco rarete. Pero nos podemos apañar. Bueno, la idea es que después de ver este vídeo, vosotros probéis el juego. Vayáis a Steam. Quitéis la palomita de buscar juegos por idioma. ¿Aquí qué puedo meter? No puedo meter nada. ¿Y cómo se cerraba el menú este? Vale, el select. ¿Dónde hemos visto las... ¿Dónde hemos visto las tablas que podíamos romper? O eso quiero pensar. Era por aquí, ¿no? Porque si aparecían enemigos, significa que es zona nueva. Vale, estas son las tablas. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. Así se las apaña a esta señora. Que por cierto... Dead to Crouch. Que es apretar el R3. Esta señora va con poca ropa, ¿no? Me lo parece. A ver, está curioso que se le pueda quitar. Pero bueno, ya sabéis cómo son los chinos. Que cogen el videojuego que triunfa. Y le añaden lo que viene siendo. Pecho. Toma. Que es lo que hicieron con la Inno Genshin Impact, ¿no? ¿Cuál es el juego de moda? ¿El Zelda mezclado con RPG? O sale. Para mejorarlo solo hay que añadirle un poquito de waifus. ¿Esto qué es? Un disco duro. Seguimos con el problema de que... El joystick... Sí. El joystick, si le pulsa adelante... Entiende como si fuese el L2. No sé cómo arreglar eso. Creo que es cosa de configuración del mando de Steam. Porque me afecta todo el ordenador. Vale. 5678. ¿Será esta la configuración? 5678. 5678. Vaya. Combinación. Oh, la primera pistola. Pues va a ser un lío, ¿eh? Si tenemos el joystick piruleto como lo tengo. Que no es cosa del mando, vuelvo e insisto. Es cosa de la configuración de Steam. Que me descargo una configuración. Para que no pase el error este de que... En el Final Fantasy se mueva la cámara sola para la izquierda. O para la derecha. Y resulta... Que lo que corriges con una cosa la jodes en otra. ¿Cómo se recarga? Al cuadrado. ¡Pum! 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 Casualmente este videojuego se llama Killing the Vaccine. O Killing the Antídote. A ver, voy a correr para adentro. Porque se puede venir. Creo que están haciendo con el COVID, ¿no? Por lo visto, los chinos han inventado otro COVID más potente. Para que las vacunas que hay ahora no sirvan. ¡Oh, bueno! Por suerte, tenemos autoapuntado. Eso está bien. A ver, el juego no está mal. Lo que pasa es que es un Early Access. Esto está más verde que Verdín. Le falta por pulir el tema del mapa. Vale, esto es para volver para atrás. Y la iluminación, supongo. Ponerle el efecto película. ¿Hemos venido por aquí? Vale, hemos abierto eso. ¿Pero de qué nos sirve venir aquí? ¿Sólo para la pistola? No lo sé. Aquí no hay nada, supongo. Escucho cosas. Creo que los zombies se spawnean de manera aleatoria. Y eso no mola. Hay otro cuchillo. Otro disco duro. Igual hay que ponerlo en un PC. Ah, vale. Está la... La tarjeta para abrir la puerta, supongo. ¿Veis? Muy Resident Evil. ¿Dónde estaba la puerta esa, por cierto? Volviendo por aquí. ¿Esto cómo es? Vale, hay una ruedita, pero se pulsa extraño. O sea, no es muy accesible. No tiene boca. Era aquí la puerta esta, supongo. Vale, vamos a poner esto. No estabas muerto, perro. Chupacua. Estamos aprendiendo chino, eh, con la tontería. Ahí que hace... ¡Ostras! Por suerte tiene muchos puntos de control el juego este. Muere perro. Son como los crawlers del... Carlos Lutin. Vale. Esto que son infinitos. No, perro. ¿Veis? Le tira el cuchillo. Y la animación es exactamente la misma. Eh. Devuélveme el cuchillo, perro. Eso está bien. El poder recuperar los cuchillos... No se rompen, imagino. Como pasaría en el Resident Evil. Aunque esto está muy verde. Supongo que le pondrán algún tipo de sistema. Para que los cuchillos no sean infinitos. Es un poco tosco todo, pero funcional. Botón para saltar. La pregunta es... ¿La ropa es armadura o es simplemente estético? Tenemos dos discos duros y un pendrive. No hay un botón de acceso rápido para la linterna. Vale. ¿Cómo me tiro al botiquín? Así. Se pincha. Esto sin balas. Vale. Es con la cruceta. No sé. Lo veo muy raro los controles. Esto está cerrado. Y parece ser que ahí va a haber un boss. A ver las lucecitas. ¿Cómo se sacaban? Con la cruceta hacia abajo. Rare este, ¿no? Ah, había dos puertas aquí. ¿Por cuál hemos venido? Hay que saltar ahí, ¿no? A ver. Bueno, ese ataque lo voy a hacer aleatoriamente. Porque tengo el problemilla del joystick. A ver si entro aquí, ¿qué hay? Esto me sirve. A ver, señora. Basta. Es curioso porque ayer, intentando jugar a otro videojuego, intenté configurar eso en Steam. Y ya me he dado cuenta que es de Steam. Porque me descargué unos controles de la comunidad para jugar al Final Fantasy XV. El cual me estaba yendo más o menos bien. Pero, en otros juegos, para avanzar con el joystick derecho así para arriba a la cámara, como si pulsase L2. Y eso no es cosa del mando, es cuestión de la configuración de Steam. Luego, intento hacer una configuración propia de Steam y no sé guardarlo. Vale, hemos entrado aquí para nada. No creo, esto es avanzar. No jorobes, no fastidies. La verdad es que hay esta mina y todo. Esta puerta está cerrada. ¿Y esta? Esta no tiene ni manilla. Pues no sé dónde ir. ¿Se puede entrar en el otro camión este? Llámalo Container. Pues no. Pues nada, nos volvemos. Yo creo que se tiene que poder saltar aquí de alguna manera. ¿Cuál? Pues no lo sé. Desde aquella sala. ¿Y cómo llegamos a esa sala? No se puede. A ver, basta. Eh. Nos han dejado alas aquí, quien sea. Esto se tiene que poder romper, ¿no? Buscamos algún ordenador. Por si nos dejasen conectar los discos duros. Al ordenador del inicio, ¿no? A ver. Uf. A ver si nos deja conectar aquí. Eh, no. En este no. En este sí. April, March, Controllers. Bueno, esto me da un poquito igual. No puedo abrir el menú. Y directamente... Ah, estos son coleccionables. Ah, y encima están rotos. Vale. Y abajo era la luz, ¿no? Más o menos tengo los controles. No son muy cómodos. Hemos estado aquí por el otro lado, ¿no? Rompe ahí. No rompe nada, Juan de las Nieves. Por cierto, no sé si os he enseñado las texturas del techo. Que como veis están muy bien hechas. Como podéis apreciar, todo se ve muy bien. Para ser un Early Access. Bueno, que no es ni videojuegos. Bueno, son pruebas que hacen los desarrolladores de niveles. A ver si alguno mola o no mola. Un poco confuso, ¿no? Este nivel. Aquí hemos conseguido la pistola. No había nada más. No sé si hemos pasado por aquí. Vale, era por aquí. Aquí podemos usar esto. Vale, vale. ¿Ey, esto? No sirve de nada, ¿no? Una mochila. Pero bueno, ¿desde cuándo se ha vuelto esto de repente el DayZ? Vale. Y la cama creo que es para guardar. Autosave, new. Vale. Tenemos una mochila. Me voy a quitar la mochila. No sé para qué servirá. Supongo que te aumenta el espacio del inventario. O me lo estoy inventando. Aquí hay que poner un código. ¿Dónde puedo conseguir el código? No es. ¿Cómo era? Obvio. Necesitamos un código. Como sea esto, me parto la polla. 0, 2. 0, 3. A ver, estaría guapo, pero no es así. Tiene que haber algún código por la pared o algo. Nos estamos dejando. A ver. La habitación de al lado, puede ser. No, aquí no veo código de nada. Rar este, ¿no? ¿Hemos visto algún otro código en algún lado? Quizás examinando la propia tarjeta. No. Aquí no hay examinar como en otro video games. No debería estar muy lejos, ¿no? Anda, mira. Ah, igual hay que hacer los los tres últimos dígitos o cuatro. Pues que claro, ¿cómo sabes el orden? Vale, uno es 10. Y este no es. 10. 10. No. No. no 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 10-10 no creo que sea 10-10 o 0-5 0-5 no creo vale, unos 10, eso está claro no 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 tampoco por Dios esto tiene que ser un chiste hay que estar así hasta que salga el otro número no sé, el chino que haya inventado esto se estará partiendo los cojones ahora mismo o sea, esto es puro RNG sin más 10 pero 0-5 0-5 no sirve ya me está hartando esto esto seguro que en China se le puede quitar también pero ya sabéis la censura se le puede cambiar el hair el pelo not bad el color del pelo la piel para que sea literalmente otra tía y esta se parece a Jill son todas un poco igual solo cambia y esto what the fuck chinos chinos y sus cositas de guarretes le afecta hasta las texturas del sujetador no sé yo esto no tiene mucho sentido ah, espérate igual cuando sonaba pi que era 10 no había ni que meter código ya se abre directamente a ver nada 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 igual hay que sacar el 10 y ya está no hace falta meter código ahí está algo más hay que hacer yo voy a dejar eso así ay Dios mío Jesus Christo siempre matas con los videogames no puede ser sabéis que os digo que vamos a desistir de esta puerta al menos por ahora y vamos a ir por el otro lado por abajo donde hemos estado antes donde los no hay mapa donde los containers esos allí quiero volver era por aquí no era por acá supongo vale aquí se supone que por allí se puede subir vale y eso es lo que vamos a intentar lo que pasa es que estamos acostumbrados a los Resident Evil y aquí hay botón de salt y cosas y no estamos haciendo nada y ahora hacemos así a ver vamos a intentar recuperar estamina este tipo de juegos no sé yo qué sentido tiene la estamina a no ser que luego haya zombies que corran ups hay que quitarse el weapon vale vale y como me la quito por cierto el vídeo que he visto la señorita tiene mini falda y otro tipo de ropas que no son estas se nota que ya están empezando a meter censurita les han dicho oye por cierto al aumentar las caderas se jode el sujetador y las bravas pero bueno da igual hay algo hay que hacer no me estoy quitando vida ¿no? supongo hay un botón para desequiparse el arma de hecho creo que lo que vamos a hacer va a ser así y ya está sin arma en teoría corres y saltas más supongo sí vale me voy a equipar esto creo que me voy a equipar así las armas no tengo bueno sí así que vamos a ir en lo que sea posible con la pistola ojo perdón behind you toma son más o menos como los zombies del Call of Duty tampoco esto está cerrado la señora que suena creo que es un boss ojo no behind me he hecho un 2x1 eso me gusta que puedas atravesar dos zombies y un disparo toma eh perro devuélveme mi cuchillo esto se ha roto ya ahí hace falta otro código vale por ahí se puede pasar por aquí también vamos a pillar esto simplemente coleccionable fijaros que he dicho que iba a hacer los 3 niveles que hay pero siendo torpe que lo soy son de tasco a ver deja de hacer eso señora ya sé que es inevitable otras ojo unas botas imagino que iremos consiguiendo la minifalda y todo eso aquí hace falta otra otra clave pastilluquis yo no sé para qué será no veo ningún código de nada pues nos quitamos esto que es un botón lo pulso y ahora esa puerta se ha abierto vale vale si es un rollito muy Resident Evil eh los puldes y tal hola buen día sufre a ver basta de hacer el ganso señora no tenemos el código de aquí esto no se puede abrir y por aquí tampoco ¿no? o si no ay 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 señora basta no hay un código por aquí en algún sitio esto hasta que no demos la electricidad de aquí no se va a poder abrir así que nos vamos a tirar y vamos a abrir aquí vale esto es new toma toma lo que corre esta señora ese ataque me gusta eh esa que lo hago sin querer maldito jaystick para de hecho creo que voy a cambiar la pistola es una granola pero bueno esto está cerrado también hay que dar la electricidad de donde no lo sé aquí estoy todo encerrado ¿no? ostras como me estaba esperando aquí el guarro oye basta ¿y este que pasa es inmortal o qué? hay perro ejecuciones eso está bien vale no de aquí se puede subir más pero nos interesa en principio no estaría por tener más balas me están reventando nada me matan me matan hay demasiados aquí no tengo balas vale pero me tengo que enchufar un botiquín esto menos mal es mi cuchillo que no me puede salvar bien el culo no me acuerdo como se equipa la pistola basta perro que son literalmente zombies sacados del calor duty pero bueno ¿de dónde salen tantos? igual se han pasado con los zombies ¿no? menos mal que tenemos armas a melee si no estaríamos super jodidos esto está agarrado y esto no se va a poder abrir ¿no? ¿o sí? bueno es un sitio que da a ningún lado eso está bien y esto tiene electricidad a ver señor basta vamos más para arriba supongo ah no se puede pues nada vamos al ascensor que tampoco se puede habrá que tirarse aquí sí o sí oye basta perro metas un trunch un 360 esto está cerrado ¿no? toma toma eh mi cuchillo hijo de fruta aquí hemos estado antes ¿no? sí podrían dejar de spawnear zombies por favor ya no es gracioso si al menos dropeasen balas aquí dentro hay un boss aquí debería haber bajado ya teniendo los códigos ¿no? y si me tira aquí ¿a dónde voy? a la B voy a la B y me tiro por aquí toma toma y esta ¿dónde da? aquí hay que hacer crowd sí hombre me vas a meter aquí crawlers válvete aquí no der totem perro y por detrás también aquí no hay espacio para maniobrar vale izquierda o derecha derecha zombie y munición nos interesa ir por ahí y me voy a meter si puedo a ver estos de armas no entiendo cómo a veces que salen las armas y otras que salen los medicamentos los controles son un lío así que si podéis jugar esto lo jugáis con teclado y ratón si sabéis claro ¿esto qué es? son fusibles ¿no? dice que se pueden poner en la escena aquí aquí seguramente haya 200.000 zombies y haya que petarlos con estas cosas aquí selecciono el arma pero no se pone esto está cerrado Dios como nos van a poner bueno ya es hora de pirarse y el auto apuntado ¿qué? ahí piro hay que quitarle la ayuda apuntado ya no tengo balas bueno ese no tiene pierna eso es para empezar suenan por todos lados vale estos estos que tienen así una cosa roja como hagan un dos en la cabeza son más duros vale como me curo así un poquito de chute y a ti te muestro molaría hacer ataques en salto pero eso ya sería un poquito hasta hacer escribe a Hala y a ti ven te voy a hacer así yo creo que aquí ya no van a parar de salir zombies y nos tenemos que apañar como sea cerrado a no ser vale baños baños de señora y de señor no hay nada nada balitas recargamos y volvemos a llevar esto fijaros como tira el cargador al suelo vale se pone en verde o sea algo hemos hecho ah vale vale esto es un shortcut dirían y aquí podemos poner la amarilla nos falta una tarjeta de color azul que estará a donde es un revólver vale quita perro otro hacha un poquito de esto oye basta se quedan ahí en el techo como Spiderman jesus christ seguramente estas estas taquillas tengan algún tipo de cosmetic ya sea una minifalda o un ropa vaya emails están todos los emails de antes y aquí no hay ningún código para abrir esto ¿verdad? no es Rick oye no te cueles que te llevas un hachazo perro igual hay que volverse en teoría deberíamos haber conseguido ya la tarjeta azul oye hay muchos pero hay mucha cosa ¿no? claro los fusibles ¿dónde se colocan? esto ostras vale vale son armas pensaba que eran fusibles tengo miedo pero por aquí no hacemos nada no se veo como demasiada taquilla donde poner números y esos números no están por ningún lado mira aquí te ponen un tutorial que son minas ¿no? anti-personas hace falta una tarjeta azul no la tengo habrá que encontrarla por aquí y luego ya volver por aquí hemos entrado ah no son caminos distintos un poquito de crouch camino principal por ahí pues hemos entrado por aquí diría que hemos entrado por aquí y el camino nuevo será este o no igual es todo lo mismo si es todo lo mismo si es todo lo mismo vaya vuelta más tonta esto se puede abrir de algún modo claro el camino será por aquí y aquí si te ponen barriles bombas será por algo hemos abierto aquí aquí que hemos encontrado el revólver pero nada más ¿y yo para qué quiero un revólver? esto está cerrado pues no lo sé Rick ostras respawnean los zombies diría yo lo cual no me agrada hemos ido por aquí a dos a tres aquí nos hace falta la tarjeta azul que no sabemos dónde está esto está closed aquí creo que hay un boss y esto se le da pero no funciona igual lo que hay que hacer ahí es correr y saltar sin arma como ha subido como ha subido ostras no me la fijo yo en esto ah bueno pero de qué te sirve romper la pared veis como respawnean a los zombies no tiene sentido los que te has cargado pues ya te los cargas digo yo por dónde estaban las escaleras a ver vuelta a empezar otro zombie que vuelva a respawnear no tiene sentido vale es por aquí las escaleras están escondidas las cosas vale más para arriba más aún si cabe sin bracito y sin cara vamos a intentar eso al venir aquí y si no funciona pues ya lo dejamos por aquí y continuamos otro día a ver cómo se desequipa uno el arma así voy a correr y voy a dar al triángulo no no se engancha yo creo que hay que hacer eso creo madre mía los zombies no paran se podía guardar a las camas creo pero esto no es una cama lo voy a intentar otra vez y si no sale pues no sale y ya lo dejamos por aquí y ya continuaré o no porque esto es simplemente para probar el game que había que hacer tirarse otra vez para abajo del todo no sé esa pared tiene pinta de para poner una bomba ahí a lo Zelda que igual es lo que tengo que hacer que hay que hacer haciendo sopas hemos pillado granadas a este botón no le he dado nunca no hay electricidad igual hay que agacharse madre mía veis lo molesto que es pinche joystick porque no lo puedo pillar porque no saca la pistola no entiendo es que tiene toda la pinta a ver como me equipo esto no así no y eso es como funciona se tiene que acercar un zombie ¿verdad? ay dios es que esto de los controles de la cruceta es una mierda tirando la pistola y no la saca ¿veis? no hace puto caso el que haya hecho los controles de este juego vamos ya se puede retirar en fin whatever vamos otra vez para arriba y ya está por última vez que si no funciona eso ya desisto que hambre pues no tienes no tienes tamina para nada esta señora eso no sé que es un cristal rojo ah ese del enemigo como has matado que tenía malicia de canon cerrado o sea la única manera de avanzar es conseguir la tarjeta azul que ¿dónde estará? vamos a intentar esto una vez más aunque lo veo imposible ¿veis? no hace nada me voy a desequipar esta mano y esto también bueno allá vamos no no se engancha bueno yo lo voy a dejar por aquí que como demo ha estado bien ya sabéis un poquito como está el juego y si os ha molado pues ya sabéis dejar un like y nos veremos en la próxima ¡Gracias!